Música ¿En qué andamos? En el mero bosque Está padrísimo, ¿no? Pues sí, esto es Omitlán Juan Hay que disfrutar de la naturaleza Porque todo el mundo tiene un tiempo Ya no va a haber naturaleza Y uno tiene que disfrutar Lo que uno puede ver Está acabando el agua Los árboles, las plantas Ya no son como antes Ya no hay tantos animales Hay que disfrutar Ese clima tan fresco Y esa montaña Está bonita Hay una piña mochica ¿Qué onda con este mosco? Aquí intentando picotearme Disfrutando de la naturaleza Y para que vean Cómo es la naturaleza Mientras no me encuentre Una vibra de cascabel Todo está bien A mi hermano ya le picó Una vibra de cascabel En su dedo Gol de su mano Y nosotros aquí Disfrutando de la naturaleza En este momento Me siento como una niña chiquita Corriendo Como loca Y sabiendo Que me puedo perder Está bonito, ¿verdad? Entonces estamos aquí Caminando en el bosque ¿Vieron? Disfruten la vista conmigo ¿A quién no le gustaría vivir en el bosque? No sé si a mí me gustaría, ¿eh? Más por la noche Escuchar algo y eso ¡Ay! ¡Ay, algo me picó! Algo que me gusta Porque se ve mucho el musgo Vean El musgo se ve súper padre Me gusta Alguien está subiendo Subir ¿Podríamos hacer algo? Bueno, a ver si el regreso No es horrible Porque sí está resbaloso Y hay piedras Y hay piedras Si te ha gustado este video Y quieres verme caer Dale like Y suscríbete Recuerda Si le das like A este video Tú vas a tener suerte En toda esta semana ¡Ay! Los muscos me están picoteando Caipopo De burro Ahí vamos Ok, ok Casi muero Oigan, realmente Los muscos me están picoteando Picoteando No pensé que hubiera muscos Ay Otro poquito más Y ya Sí se puede Ay, pensé que había visto una persona Pero no es un tronco Ahí estoy alucinando Ok Estoy casi En la parte Más arriba De esta montaguita ¡Ah! ¡Mosco! Está bien Pero pueden observar Quería hacer ejercicio, ¿verdad? ¡Mosco! ¡Vete por allá! ¿Les muestro? Mi nueva casa Es esa cuba Voy a empezar a vivir en esta cueva Por El resto de mi vida No, no es cierto ¿Cómo que? Ya me voy Me voy a bajar Cerro con cuidado ¿Está bien? Chaca, chaca, chaca Voy a agarrarme de algo Porque No se crean Si está feo Y si te resbalas Y si es que piensan que no Pueden observar Si te resbalas ¿Cómo están? No hay muchas cosas inclinadas ¿No hay muchas cosas inclinadas? No hay muchas cosas inclinadas Bien, vamos a hacer un un... 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 De bailar Aquí en la roca Miren que bonito lugar, muy bonito Está planeado Ahora está escuchando, me estoy siguiendo puras tonterías Así, así, ya dejamos el camino Ya correr, ya correr, así, ya correr Ahora, vamos a caer ¡Ay! ¡Anda, anda! ¡Ah, pero este bosco! Ya llegué, ya llegué ¡Ya! ¡Ya llegué! ¡Vamos! ¡No, si los boscos me están picoteando! ¡Sí! ¡No, si los boscos me están pierdolаю! ¡No, si los boscos me están picando! ¡No, si los boscos me están picando! ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a OnySang White!